Bueno, como habéis visto en la miniatura, hoy os traigo, ya sé que hay otras cosas antes pero os traigo este pack de Mercadona que acabo de salir ahora mismito, lo acabo de traer y como ya quería enseñaroslo volando, porque sé que las cosas de Mercadona os gustan mucho pues digo, voy a grabar un vídeo cortito y venga, no me enrollo más, ¡dentro cabecera! Hola, hola, bienvenidos al canal un día más, bueno, como os quería decir, os voy a enseñar una novedad pero en realmente, en realmente, realmente van a ser dos novedades, ¿vale? Una es este pack de árbol de té que ha salido hoy mismo, precio por aquí abajo, que creo que eran 8, 8,5, pues os lo dejo ahí y también os voy a enseñar una cosa que también estaba esperando, que es el labial de los mate fluido siempre lo digo al revés, fluido mate, da igual, mate fluido, fluido mate, ya me entendéis el número 11, que también ha salido, que es lo que llevo puesto, es los morricos, que me lo acabo de poner ahora bueno, como os decía, os voy a enseñar este pack, porque me ha parecido una cosa súper súper interesante también os voy a decir una cosa, estoy muy enfadada con el señor Roch, porque este verano hemos estado esperando todo el maldito verano, los mochis de Cheesecake que mi hija los ha estado esperando todo el verano, señor Roch, y no los ha traído y tampoco nos han traído estos estos protectores solares que había, este es el con color y estaba el sin color todo el verano esperando yo los malditos protectores solares estos que yo este lo compré en Druni, me costó 9,95, que os lo enseñé con los regalos de cumpleaños vale, ahí lo tenéis y estaba esperando que saliera el que no tenía color para comprarlo y aquí no ha llegado y él, también, ya que me estoy quejando, me voy a quejar de todo ya y el tónico, que salió este recién, la semana pasada recién o la anterior, lo llegó y el de vitamina C todavía lo estamos esperando aquí sentadas porque ya mal es más que me siente, porque es que no hay manera de que llegue ¿eh? todas las quejas, señor Roch, una libretita y usted se las va apuntando porque telita, telita, que nos tienen aquí en la Costa Brava, abandonaos abandonaos, somos las últimas cacas de Mercadona bueno, una vez dicho esto y hechas todas las quejas que seguro que tengo más, pero ahora no me acuerdo os voy a enseñar el pack este de ritual triple, ya empezamos a vocalizar como las leches triple limpieza facial, ¿vale? es este pack de aquí, lo vamos a abrir, lo vamos a ver porque, pues me ha parecido que era una cosa que está bien, ¿vale? para hacer una rutina de limpieza facial y también os adelanto que, si me lo permite Raquel de Mundo Caliope, que le mande un beso le voy a robar la foto y la voy a poner aquí que viene también un pack de, ¿cómo se llama esto? de vitamina C, yo si robo algo lo digo, y si no lo robo mejor, pero yo, esa foto ya se la cogeré a ella, le pediré permiso y os la pongo aquí, seguro que me deja para que veáis cómo es el el que viene también de vitamina C que seguramente lo compraré había pensado que no, pero la vitamina C a mí me encanta y al final seguro que cae cuando venga está a puntito de caer, pero bueno como veis viene esto así también me parece me parece súper ideal para si te tienes que ir de viaje tienes esto aquí en este formatito como digo una cosa que me acabo de quejar digo otra me parece muy interesante este pack, ¿vale? bueno como os decía este tónico vale 3,50 si no me equivoco trae 255 mililitros está súper bien huele eso sí que os digo, ¿eh? es árbol de té puro si no os gusta el árbol de té pasar palabra porque porque sí que es verdad que el olor de árbol de té se nota un montón a mí me gusta sé que hay mucha gente que no porque es un olor un poco especial, extraño que no es no es un olor que diga huele a mandarina manzana, plátano no, árbol de té y pero a mí no me molesta, ¿vale? también tiene prebióticos yo lo he utilizado alguna noche y a mí me gusta pero como mis hijos son los que tienen algún granito por aquí por aquí, por aquí pues son ellos los que lo están usando más este viene en este formatito pequeño que me parece súper ideal, ¿eh? porque no está mal, ¿vale? viene así con este ¿vale? a mí personalmente me gustan más los tapones así estos me parecen ideales porque echas un poquito y ya pero bueno este también sale bien porque con el goterito este no te sale un chorreón aquello de que no tiene fin te se se controla, ¿vale? bueno como os decía el tónico pero vamos a ir por partes que ya me estoy me estoy desordenando orden en la sala bueno esto trae gel desmaquillante limpiador gel micelar con aceites esenciales esto tiene que oler que lo vamos a oler ahora no lo voy a probar pero lo vamos a olesquear ¿vale? porque ya sabes que yo soy compastor alemán y yo tengo que olerlo todo porque si no no soy feliz esto trae 100 mililitros me parece una cantidad estupenda y huele uy, qué bien a ver un momento uy, qué bonito qué bonito tiene una textura súper súper sí, sí, sí de gel oh, oh, oh me encanta me encanta la textura y esto está en el lineal fijo no me suena oh, no sabéis cómo huele huele verdaderamente a aceites esenciales de verdad qué guay y esto que trae a ver, un momentito me voy a hacer ahora aquí la interesante leyendo ingredientes el desmaquillante trae no veo tres en un burro vitis vinífera no voy a leerlo porque esto yo está en el idioma ese que no entiendo nada pues sí que tiene sí que tiene bastantes aceites esenciales como primeros ingredientes que bueno ya lo leeréis vosotros porque también tiene eucaliptus ¿veis? por eso huele así a mamelis no eugenia gardenia camomilas tiene bastantes como aceites esenciales que huelen muy bien verdaderamente esto y es súper uy, lo tengo que probar yo esto para desmaquillarme tiene tiene una textura muy muy buena vale principios activos aceite de semilla yo aquí dándome la interesante leyendo los ingredientes y lo pone aquí ok aceite a ver escuchadme bien aceite de semilla de uva aceite de eucalipto aceite de clavo manzanilla y micelas quédate tú con eso yo aquí dándome la interesante leyendo los ingredientes si es que de verdad ay dios bueno pues ya sabéis la textura me gusta me gusta mucho estos días lo voy a probar para ver cómo funciona y ahora voy a con vuestro permiso un segundito que me voy a limpiar esto agitar antes de usar porque como tiene aceites esenciales ya sabéis lo agitáis os lo ponéis en la cara y súper bien me gusta me gusta me gusta a ver lo siguiente que viene es esto de aquí que bueno lo vamos a abrir para ver la textura porque ya he dicho que lo iba a probar que pone que es un gel esfoliante gel esfoliante polvo de diamante eso ya te pueden cobrar 5.000 euros porque si son diamantes de verdad vale renovador y oxigenante muy bien y lo ponen todo en la línea my moment sabéis esto que hacen de packs de my moment pues también este también está dentro de esto el gel esfoliante tiene principios activos ahora me voy a hacer interesante leyendo ingredientes que cachondeo tengo yo hoy con los ingredientes pero así que pone polvo de diamante que ya han esfoliado 42 minas para sacarlo nácar aceite de lavanda uy que bien va a oler esto ácido poliláctico que debe ser mucha leche poliláctico ácido salicílico aspirina y alantoína y alumina vale bueno esto trae 50 mililitros y a ver como huele vamos a leerlo y a ver la textura me lo voy a poner en la otra mano para no hacer lío y a ver como huele esto huele súper tiene un granito súper 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 finito a ver si lo podéis tiene un ¿cómo se dice eso? tiene como un granito muy finito muy finito y como huele esto hacedme caso huele buenísimo huele súper bien tiene un granito muy ligerito y deja la piel súper bien vale y huele muy bien vale y el último bueno el último paso sería el tónico vale que ya os lo he enseñado os he dicho que olía mucho árbol de té que es como el árbol de té deja la piel muy muy suave y también viene el pack con esto de aquí que esto me parece una maravilla es una iba a decir una almohadilla bueno es una almohadilla disco desmaquillante súper tiernito es así de suavecito con muchos pelitos es así muy llidito y la verdad es que esto para hacerte la rutina para pasarte el gel me parece muy guay luego lo lavas lo cuelgas de aquí y se seca y ya está espero que se seque rápido porque estos discos a veces tardan un poquito son un poquito gordos tardan un poquito en secarse pero mmm súper gustosito el el disco desmaquillante y bueno a pesar de que tengo que probar todo esto me parece un pack muy bonito muy acertado y que está muy bien pues por si te tienes que ir a algún lado y quieres hacerte una rutina regeneradora purificante y tal me parece súper interesante ¿os lo recomiendo? sí no tengo nada más que decir señoría bueno pues como os decía estoy muy contenta de poderos enseñar esto rápidamente os lo voy a subir ya y por favor lo de siempre suscribiros darle like ya me he recuperado un poquito y tengo un suscriptor más que ya no estoy negativo muchas gracias y bueno lo que os decía también he comprado esto que también os lo acabo de enseñar es este que llevo aquí puesto si me preguntáis si se parece a este os lo voy a contestar en un segundo haciendo aquí una muestra este era como muy flúor este rosa yo lo he usado algunos días pero tampoco mucho y este otro es más os lo voy a poner los dos aquí para que lo veáis es más rosa rosa piel ¿vale? ¿veis? este es el número uy este dedo está muy feo tengo la manicura muy fea no me hagáis caso este es el el número 10 y este es el 11 que es el nuevo que es el que llevo yo puesto personalmente me gusta más el el 11 la verdad es más de mi estilo me lo voy a quitar antes de que se seque porque si no esto luego no lo sacas ni con nada y nada más hasta aquí el vídeo de hoy os mando un millón de besos como siempre y ya sabéis que me podéis dar un like os podéis suscribir al final del vídeo en la carita que salió con abril por favor si os gustan estos vídeos ya sabéis que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo señor Mercadona bien